Bar Bacos, Esparza te invita a cantar karaoke buscando las 5 mejores voces de Punta Arenas para el Campeonato Nacional de Karaoke ven a clasificar costo de inscripción 2.000 colones sábado 3 de mayo inscripción Bar Club Bacos estamos ubicados 400 metros después de los tráficos camino a San José ven a apoyar el talento de Punta Arenas las 2 mejores voces se grabarán para el programa 5 complejos canal 7 y 33 del señor René Barbosa en la nueva sección Campeonato Nacional de Karaoke premios toda la noche animación del gordo regalón de 107.1 FM la gran final que tiene premios de 200.000, 100.000 y 50.000 colones será domingo 30 de junio 4 PM en el Bingo Multicolor contamos con tu talento Citro Karaoke